No vale la pena Partiré pronto, no quiero llantos Un viaje corto, no es para tanto Partiré pronto, a un viaje corto No quiero llantos, no es para tanto Todos los proyectos son castillos en el aire El mañana está muy lejos, no pienso hacer caso a nadie Se han pasado la vida intentando hacerme un hombre Y sus ideas me dan risa y con su ley no estoy conforme Los años corren, ya lo sé Partiré pronto, no quiero llantos Un viaje corto, no es para tanto Partiré pronto, a un viaje corto No quiero llantos, no es para tanto En un arce me estrellaré La muerte al fin llegará a mí Pronto, pronto No me veréis aquí Un cigarro más No podrás sentarme en mar Partiré pronto, a un viaje corto Partiré pronto, no quiero llantos Un viaje corto, no es para tanto Partiré pronto, a un viaje corto No quiero llantos, no quiero llantos No es para tanto Partiré 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 Yo partiré, yo me la veré Partiré 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.